¡Keybrons! Hoy toca huevecitos, hoy toca huevecitos de Alola, que ya sí, por fin, tenemos que registrar esos nuevos bebés Pokémon o esos nuevos Shinies. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Keybrons! Y para terminar este 2018 quiero abrir un pedazo de sorteo de 12.000 Pokémonedas, 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas cada uno de ellos. Lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar y estar suscritos al canal. A más vídeos lo hagáis. Antes de que acabe este 2018, más posibilidades tendréis de ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte a todos! ¿Qué pasa, Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer, Keybrons? Pues vamos a abrir muchos huevecitos, ¿vale? Vamos a abrir muchos huevecitos, bueno, todos los que pueda, Keybrons. Todos los que pueda hasta conseguir ya de una vez, sí, esos, ese Chingling, ese Mantaic que me faltan o algún que otro Pokémon Baby que no tengo ninguno menos Pichu, los demás no los tengo. Así que, Keybrons, día fresco, ¿vale? Hace solete y tal, pero hace frío, ¿eh? Es un día de aquellos... Pero bueno, Keybrons, voy a abrir todos los huevos que pueda, ¿vale? Voy a abrir todos los huevos que pueda y ya está, a ver si conseguimos algo, Keybrons. Espero que os guste el vídeo, ¿vale? Pues eso, si os apetece, ya sabéis, acompañadme, que vamos a abrir huevecitos. ¡Pah! Keybrons, 9 huevecitos de 7 kilómetros, 9 huevecitos de Alola, que me van a dar algún registrito o van a dar algo interesante, seguro que sí. De momento, McBee, que no es Shiny, pero bueno, si fuera muy, 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 muy bueno, me daría igual, ¿vale? Que hubiera salido simplemente fascina, ataque, emocionante, castaña como una catedral de McBee. Es que de verdad, que yo me pensaba que había cambiado la suerte, pero resulta que no ha cambiado mucho la suerte. Estamos igual que estábamos, a ver, a ver. Esmuchum, esmuchum que tampoco le interesa a nadie ahora mismo, pues me toca a mí. Claro que sí, hombre, claro que sí. Vamos a valorarlo. Es muy fuerte. Castañón de Esmuchum. ¡Madre de Dios! ¿Pero qué está pasando, Keybron? ¡Qué mala suerte tienes, tío! A ver, a ver, dámelo ahora sí. ¡Oh! Azuril, si hubiera sido en verde, hubiera sido genial. Pero como ha salido en azul, es una castaña más, claro que sí. Simplemente fascina, salud. Y guau, nada de nada de nada. Venga, va, Keybrons, que sí, hombre. Que ahora va a ser el momento. Ahora va a ser el momento, ya veréis. Ya veréis cómo ahora es el momento de... ¡Oh! ¡Togepi! ¡Pero no Shiny! Me espero porque no sé distinguirlo entre el Shiny y el no Shiny, ¿eh? Por eso me espero a ver. Ataque y emocionante castaña de Togepi. ¡Madre mía, Keybrons! ¿Qué me está pasando con los huevos? Que cada vez me cuesta más sacar algo decente. ¿Qué me está pasando? Vamos, Grimer de Alola. Que este, os digo, sí es muy, 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 muy bueno. Me apetece, ¿vale? Me apetece porque Mook es un pepinazo. Simplemente fascina, salud, defensa. Y guau. Pues no está mal. Pues no está mal este Grimer. Dentro de lo que cabe, pues mira, no estará mal. Esperemos que sea 98 de IV. Y un Mook de Alola chetado ahí en gimnasios puede ser otro. Azuril, venga, fiesta. Claro que sí, hombre. Claro que sí, guapi. Peor que el anterior, me parece. 195 de PC. Es muy fuerte. ¡Madre de Dios, Keybrons! O sea, esto tengo que remediarlo yo, ¿eh? Esto tengo que remediarlo yo de alguna manera. Me tiene que salir ya Chingling. Me tiene que salir Mantaic. Me tiene que salir algún Shiny. ¡Otro Grimer! ¡Madre mía! A ver. Este creo que es peor, ¿no? Es muy... No, no. Es peor, es peor. Es una castaña de Grimer como una catedral. Y creo que este es el último huevo. Creo, diría yo, que este es el último huevo. Así que... Dame suerte. ¡Badiu! Pero no es Shiny. ¡Badiu! Pero no es Shiny. Pero bueno, todavía no tengo registrado a Ross Raid. Si fuera muy, muy bueno... Es muy, muy malo. Es muy, muy malo. Así que da igual. Iba a decir, pues mira, para evolucionar a Ross Raid. Pero no. Keybrons. No. Ah, no. Yo creía que era el último huevo. Pues no. Nos queda uno más. Que nos va a dar la suerte. Que nos lo va a dar todo. Nos va a hacer chillar como un loco. Y... No. No es el caso. No nos va a hacer chillar. Iglybooth. Que no lo quiere nadie. O sea, sí. Madre de Dios. Si es mucho, no lo quiere Iglybooth. Menos aún. Por favor. Keybrons. Por favor. Pero ¿qué te está pasando, tío? ¿Qué te está pasando? Abrimos regalitos. Venga, va. Vamos a abrir regalitos y nueve huevos más de la hora. A ver si... A ver si tenemos suerte, hombre. Keybrons. Ya tengo aquí nueve huevos de siete kilómetros de nuevo. Yo os digo que... Bueno, son las seis de la tarde, Keybrons. Lo que pasa que aquí a las seis de la tarde ya es de noche. Este invierno, la verdad, que es matador. Elekid, Keybrons. Elekid y no Shiny. Qué poca esperanza tengo, de verdad. O sea, es que... Qué poca esperanza tengo. Ataque, defensa y... Hombre. Bueno. Bueno, pues no es malo, ¿eh? Creo que no es malo este Elekid. Y eso puede ser bonito. Y eso puede ser bonito, claro que sí. Segundo huevecito de siete kilómetros. Vamos a darle caña ahí. Otro Grimer. Otro Grimer. El anterior era el 98. El mejor de los anteriores. Fue el 98, así que no me desagrada para poner ahí en gimnasio a defender y demás. No está mal, no está mal ese Grimer, la verdad. Cómo cuesta que enfoque la cámara en lo que viene siendo de noche, Keybrons. Venga, va. Tercer huevecito. Este sí que sí. Va a ser algo chulo, algo potente. No, 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 no. No es chulo, ni es potente. Y aunque fuera un 100, como que... Uf. Como que me da un poco lo mismo, ¿eh? Salud, ataque... Digo, a ver si va a salir ahora... A ver si va a salir, digo, aquí diciéndolo y te vas a alegrar y todo. No, no, no. No, aquí, pero Siglybuf, la verdad que no me apetece nada. Es mucho un tan poco. O sea, es mucho un tan poco. De verdad que tampoco me apetece. Es mucho un... O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente fascina, defensa y guau. Bueno, puede ser que no estés mal. Es mucho un... Pero... ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Ni puede ser shiny en la actualidad del juego y además no es... Y otro de estos, tío. Otro pichu con gorrito de las narices. Keybrons, otro pichu con gorrito. Y no es shiny tampoco, ni es nada. Salud y guau. Estoy de los pichus con gorrito hasta las narices, Keybrons. Estos huevos de Alola no me están gustando. O sea, es que estos días ya está siendo duro ya lo del tema de los... Venga, hombre. Sandlice de Alola, que ya lo tenemos en 100. Bueno, tenemos Sandriu porque lo evolucionamos. Simplemente fascina, ataque y guau. Pues nada. Continuamos para bingo. Venga, va, a ver qué sale. Por favor, hombre. Un poquito de compasión. Un poquito de compasión. Un iglibuf, no, por favor. Un iglibuf, no, por favor. Por favor, no. Este va a ser hasta bueno, porque lo veo alto. Simplemente me fascina. Salud. Defensa. Y emocionante, pues tampoco. Ni siquiera es bueno. ¡Ay, Dios mío del amor hermoso! Por favor, danos algo bonito y potente. O Shiny. Vadiu. Vadiu que no es Shiny. Si hubiera sido Shiny hubiera sido brutal. Y me vas a decir que eres muy bueno. Simplemente me fascina. Ataque, defensa y emocionante. Castaña de Vadiu. Castañita de Vadiu. Que no pasa nada. Que ahí se va a quedar. O se va a ir a triturar directamente. A ver, KeyBrons. Otro L-Kit. ¡Hala! Venga. Venga. Y no, Shiny. Suerte, crack. Desde luego tengo un día, KeyBrons. Hoy no es buen día, ¿eh? Saludos y emocionante. Hoy no es... No. Hoy no está siendo buen día. Es que... Es que ya no sé ni qué hacer. No sé si abrir más ya. O pegarme un tiro en la pierna. O esto... Pero esto qué es. Pero esto qué es, hombre. KeyBrons, pues creo que me... Creo que me espero mañana. Creo que me espero mañana. Porque ya no me quedan regalos. Así que... Voy a esperar a las 12. Para jugar más. Voy a coger 9 regalitos. O sea, 9 huevos más de Alola, ¿vale? Y vamos a intentarlo, KeyBrons. Vamos a intentarlo. O sea, no puedo dejar este vídeo con esta apertura. Vamos a intentar que salga algo medianamente de gente. Eso esperemos, ¿vale? KeyBrons, en los últimos 9. Mañana me veréis de día otra vez. Madre mía. Día, noche, día. Pero esto qué es, KeyBron. Deseadme suerte. Cruzad los dedos. Y a tope. KeyBrons, vosotros no sabéis... No sabéis lo que he corrido por esto, KeyBrons. Lo he visto avistado en el mapa. Y ya os digo yo que no sabéis. No os podéis imaginar lo que he corrido por este pequeño Pokémon. Que se tiene que venir conmigo. Pero sí o sí, por favor, ¿eh? Sí o sí, por favor. Uno, dos y tres. KeyBrons. Registrazo. No me lo creo, KeyBrons. Es que no sale en mi zona, tíos. No sale en mi barrio. Seis caramelazos que nos llevamos. Y aquí lo tenemos, KeyBrons. Bronzor. Registrado. ¡Oh! Lo que me ha costado, KeyBrons. O sea, no es imaginable lo que me ha costado conseguir este pequeño Pokémon. ¡Madre mía, madre mía! Vale, no es muy bueno de PC ni nada. Pero es que me da igual, KeyBrons. Registradísimo. A ver, a ver. Puede que no sea el mejor. Me da lo mismo. Eres el único. Eres mi registro. ¡Qué bonito, KeyBrons! ¡Vamos! KeyBrons, sí, aquí están. Y aquí están los nueve huevos que os prometí que abriría, ¿eh? Los nueve huevos de siete kilómetros. Venga, KeyBrons, esta vez. Sí, esta vez va a ser lo bueno. Ya lo veréis, hombre. Venga, va, cruzad los dedos. Vamos a ver si tenemos suerte. L-Kid y no es Shiny. ¿Qué pasa, qué pasa, KeyBrons? Bueno, quedan ocho, quedan ocho. No me voy a... ¡Wow, qué castaña, KeyBrons! Es muy fuerte. ¡Madre mía! No me voy a decepcionar todavía, hombre. Que quedan ocho. Que quedan ocho aún. Ya veréis cómo sí. Esta vez sí. Ahora sí. Está... ¡Vamos! ¡Muklax! Smuklax me hace ilusión, ¿vale? Ya sé que es el tercero que saco, sí. Pero me hace mucha ilusión, KeyBrons. Es uno de los nuevos y este todavía hace ilusión. Simplemente me fascina. Ataque. Defensa. Y wow, ojito, ojito. Pepinazo de Muklax. Que me gusta. Sí, señor. Pepinazo de Muklax. Ahora luego lo voy a hablar, eh. Y eso, pero vamos. Tiene pinta. Tiene muy buena pinta ese Muklax. De ser 96, 98. Ya veremos a ver. Y el siguiente, Pichu con gorrito. Claro que sí. No puedes faltar tú en una apertura, amigo mío. Claro que sí. ¡Uy! Encima es muy, pero que muy malo. O sea, es para triturar directamente. ¡Qué cosa más mala, por favor! Por favor. ¡Qué cosa más mala! Venga, vamos a por el siguiente. Yo creo que este es el cuarto. Si no me he descontado. ¡Makby! A ver si me sale bueno, hombre. Este sí que me interesa en bueno, hombre. Vamos a ver. Venga, va. Valorar. Valorar. Simplemente me fascina. Salud. Defensa. Y wow. ¡Ojo! ¡Ojo, Magby! ¡Ojo, Magby! Que tiene también muy buena pinta. Por lo menos están saliendo más o menos buenos de UV. Por lo menos son buenos de UV, que eso no está mal. Venga, va a ver si me sale un Shiny, hombre. Un Clefano, tío. Un Clefano no lo quiere nadie ahora mismo en estas alturas de juego. Un Clefano no lo quiere nadie. Señores de Pokémon GO, hombre. Un Clefano. Simplemente me fascina. Defensa. Y emocionante. Y menos una castaña de Clefano. Vaya tela, que Ibrons. Vaya tela. Venga, va. Que todavía tenemos ahí la oportunidad grande. Todavía tenemos la oportunidad grande de conseguir un Iglybuf. De conseguir un Iglybuf que si Clefano no lo quiere nadie. Iglybuf menos aún. O sea, Iglybuf menos aún. Simplemente me fascina. Defensa y emocionante. ¡Madre mía, que Ibron! ¡Madre mía! Creo que quedan dos huevos. ¿Tres, quizás? No lo sé, pero ya mi esperanza es. ¡Otro Muglash! ¿Pero qué pasa, Ibrons? ¿Cuarto Muglash que consigo? No me lo creo, Ibrons. No han salido dos en la misma apertura. Ibrons de fascina, ataque, defensa y emocionante. Este es un poco peor que el anterior, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Cuarto Muglash. No está mal, no está mal. No está mal, pero quiero un Chingling. No está mal, pero quiero un Chingling. Un Mantaic. O un L-Kit. Un L-Kit sin ser shiny. Y encima no serás ni bueno. Ya lo estoy viendo. Encima no serás ni bueno. Simplemente me fascina, defensa. Igual, bueno. Pues no está mal, ¿vale? Es lo que andaba buscando. Y creo que este es el último, Ibrons. Creo que este es el último huevazo. Va a ser un huevazo. Va a ser el épico. Va a ser el... ¡Otro Muglash! ¿Tres? ¿Tres de la misma? O sea, tres de los mismos nueve huevos. Eso no me ha pasado nunca. Esta es una castaña. Pero me da igual. Oye, podría sortear incluso dos. Podría sortear incluso dos, ¿eh? En este vídeo. Si apoyáis muy fuerte este vídeo. A likes a tope, pues ojo. Me no pienso. Claro que sí, hombre. Venga, Ibrons. Se acabó lo que se daba. Yo no sé si lo voy a conseguir o no, estos nuevos babies. Solo hemos conseguido Muglash. Y nos quedan dos todavía por conseguir. ¡Hala! Y un montón de shinies. Bueno, Ibrons. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Hemos abierto, pues, un montón de huevos. La verdad que hemos abierto, si no recuerdo mal, 27 huevos de Alola. 27 huevos de 7 kilómetros, Ibrons. No ha habido suerte. No ha habido... Bueno, ha habido suerte. Hemos conseguido un montón de Muglash, ¿vale? Que ya os digo, reventad el botón de likes. Si queréis que sortee, pues, yo que sé, tengo 5, pues, 4. Los podría sortear perfectamente, ¿vale? Para el que no lo tenga, dárselo ahí de una manera rápida y sencilla. Ibrons, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Espero que os haya encantado. Y os digo, un like bien fuerte siempre se agradece. Y más cuando son vídeos de huevos que son, pues eso, 27 huevazos de 7 kilómetros. Bueno, no son 7 porque uso super incubadoras, pero da igual. Son vídeos que tienen su curro, que tienen su curro, Ibrons. Comentad lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activad la campanita para saber cuándo subo vídeos. Y sobre todo, Ibrons, mucha, pero que mucha suerte en que vosotros sí consigáis todos los baby shinies. Y todos los nuevos. Claro que sí. Y 100% de Uber. ¡Vamos! Ibrons Gamer, baila conmigo. ¡Suscríbete al canal!